Con el propósito de despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre los jóvenes y niños, esta semana se inauguró la 18ª Semana Nacional de Ciencias y Tecnología en el anfiteatro del Centro de Gobierno, donde se esperó la participación de más de 3.000 estudiantes y 28 instituciones de educación superior y media superior. La Semana Nacional de Ciencias y Tecnología tiene el objetivo de incentivar y estimular a los jóvenes a que se acerquen a la ciencia y la tecnología y que conozcan los beneficios que esto trae a la humanidad, ya que esta labor es el futuro de nuestro país. El titular de la SEC, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, destacó que en esta 18ª Semana Nacional de Ciencia y la Tecnología, participan empresas que han podido traducir la técnica en productos comerciales y que han podido transformar el conocimiento enfocándolo en productos que tienen un espacio en el mercado y que ayudan a la sociedad a vivir mejor. Para el Estado de Sonora es un capítulo muy, muy importante el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Lo es desde la perspectiva de la creación del nuevo conocimiento, del avance en las disciplinas científicas, en los campos muy diversos que tiene la ciencia, el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas patentes, de nuevas formas de hacer las cosas y para poder seguir generando un ambiente propicio al desarrollo tecnológico, al amor a la ciencia, al aprendizaje de las disciplinas científicas. No basta con lo que hacemos en nuestras escuelas, a través de la enseñanza, la educación básica, en media superior, en superior, o con lo que hacen los investigadores en los centros de investigación de las instituciones de educación superior y en los centros universitarios o de organismos federales y estatales para avanzar en el conocimiento científico. Para Noticias Megavisión informó Alfredo Soria.